el centro sí columna de santiago ángel rodríguez para la república aquí le sirve el país polarizado con tanto ánimo de violencia esta semana estuve cubriendo la manifestación del presidente gustavo petro en la plaza de bolívar aunque puede ver un discurso de muchas significaciones en el que todos quieren se atreer a cuestionar la reforma son supuestamente comprados de los grandes grupos económicos oligarcas que sólo quieren alimentar su riqueza también puede ver la realidad de los argumentos de la reforma a las 12 hacia un calor asfixiado hice una parada para comprar una botella de agua en un carrito de una vendedora de bonay la señora podría tener unos 90 años con su rostro absolutamente marcado con las arrugas de los años y seguramente un trabajo difícil de mucho tiempo en las calles de bogotá allí estaba debajo del sol inclemente vendiendo lados y botellas de agua para comer quien podría oponerse a que una mujer como ésta pudiese recibir un giro de 230 mil pesos mensuales a partir del próximo año nadie allí hay un primer acuerdo fundamental luego está el debate técnico que debe ser informado y no simplista sobre la reforma es lograr algunos dicen que deben ser impuestos pero el estado está desfinanciado por la pandemia y la deuda otros dicen que se deben apelar a la solidaridad de quienes ahorran ingresos ahora en los fondos privados y tiene la posibilidad de cotizar sobre cierto modo pero esa idea también tiene serios riesgos de sostenibilidad hay ideas intermedias para el problema en la señora del bonays y para todos los problemas de la sociedad hay ideas que pueden hacer camino entre la sostenibilidad y lo ideal que es lo que todos quisieran pero que debe hacerse con responsabilidad y preparación el país está lleno de una violencia discursiva que se reproduce rápido alrededor de la forma del gobierno el principal responsable es el presidente por apelar a la división como estrategia y luego a la conspiración para decir que lo quieren tumbar y golpear los empresarios con los que firma proyectos a la par todo es discurso de masas no creo que el país debe detenerse allí hay muchas más cosas que nos unen aunque en la ideologización de la política sea tan difícil ver las discusiones de los problemas no son de derecha o izquierda hay valores sobre los cuales se construyen las sociedades pero esos valores también pueden evolucionar moderadamente y alcanzar acuerdos colombia no debe ir hacia la violencia la polarización y la cancelación del otro porque piensa y pere necesitamos aterrizar el debate y dar discusiones que complejicen la vida la ideología es más fácil pero también más tonta y peligrosa entre la ideologización de la izquierda y la derecha hay un mundo y una vida con problemas complejos creo en el ejercicio de pararse a comprender ese mundo desde su complejidad e intentando la verdad colombia puede hacer